Música Pero ahora todo ha cambiado, ya se han olvidado de los barrios, ya se han olvidado de la vecina, ya se han olvidado de la compañera. Había las elecciones de reina de barrio, pues. Uy, quiteña bonita, de las hijas barriales, uy, se fue, nacieron tan lindos, Dios mío, qué lindo que era nuestro quinto. Música ¿Acaso estoy solterita? Disculpenme, vamos, vamos, no hablamos, ya. Venga, 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 venga. Música Música Me escruje y le huele, me escruje y le huele. Música Tiene muchos productos europeos y que nuestra cocina es una cocina mestiza. Cuando nosotros a veces hablamos de las habas, pensamos, estamos hablando de nuestra, toda nuestra historia de algo ancestral, pero no, las habas son europeas. Al igual que muchas lechugas, al igual que la espinaca y muchísimas otras cosas que nosotros ignoramos son europeas. Pero la bendición que tenemos es de que estamos en una tierra tan fértil que la calidad de las verduras y vegetales europeos acá se ha vuelto superior en calidad. Música El culinario, que hablo de las recetas y el patrimonio gastronómico. ¿Qué es la gastronomía? No solo es la receta, el sabor, sino también es la cultura alrededor de lo que comemos. Música Diego, ok, vamos a hacer tres preparaciones sumamente importantes relacionadas al chancho. Ya vamos a hablar sobre el chancho y el mestizaje, cómo el chancho cambió toda nuestra cocina. Música 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 Los líquidos del vegetal se van a encapsular dentro del vegetal y no se van a liberar. Y yo no quiero ese tipo de refrito, yo necesito un refrito en el cual el vegetal se desintegre, se destruya, ¿sí? Que bote su agua, que se siga cocinando, que se sacoche, si lo quieren poner en otro término. Música Música Saber que el patrimonio de todos no es solamente el patrimonio de infraestructura, sino el patrimonio de sabores, el patrimonio de nuestra cultura y de nuestra cocina tradicional. Así que ha sido realmente súper gustoso estar aquí con un gran chef y efectivamente nosotros, por ejemplo, en nuestra zona, que somos auténticos en el tema de espritadas, pero conocer ahora estas otras técnicas me ha parecido realmente fantástico. Música Música El cerdo llega acá a América en el segundo viaje de Colón, entonces evidentemente la llegada del cerdo rompe nuestra historia gastronómica, porque existe toda una historia antes del cerdo y toda una historia después del cerdo, entendiendo que es un alimento introducido por los españoles y nosotros lo adaptamos y hoy por hoy es parte de nuestra idiosincrasia y es parte de nuestra cultura. Música Más me impactó el conocimiento del chef de los que pone la naranja, Eso nunca yo he puesto, no he sabido y eso me impactó de haber puesto la naranja. Lo de antes, lo que se puede decir de la abuelita, lo que nos ha enseñado también los condimentos, lo que se pone y todo, pero nunca he oído ni he sabido qué es de poner la naranja y eso muy bueno, muy buen sabor que dio con la naranja. Eso también a uno ya se puede a uno hacer en la casa. Música ¡Viva Patrimonio Cultural de la Humanidad! Quito, Alcaldía Metropolitana. Quito renace. Música 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 Música